5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos Changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros, acá estamos porque se viene el sorteo de la Copa Libertadores, señores. Ustedes estaban haciendo el sorteo de la Sudamericana, hace un ratito salió el de la Sudamericana, que lo vamos a repasar después en un rato, ahora vamos con el sorteo de la Copa Libertadores a ver quién estará en el grupo de River, señores. ¿Sabés contra quién le tocó, Tayorán? ¿A quién? Todo Lima. Todo Lima, oh bueno. Es 4. Vamos entonces con el sorteo, vamos a ver qué pasa, quiénes nos tocarán. ¿Tendremos el grupo La Muerte o no? Vérenme. ¡Eh! En la Sudamericana, salió el River Plate de Paraguay. Ah, sí. Sí. Muy bien, acá estamos para el sorteo, ya salió el primero. B. B. Palmeiras estará en el grupo A. Uruguay. Grupo B. Olimpia. Olimpia de Paraguay. C. Cabeza de serie del grupo C. Boca Junior. Boca. Boca. Caña Junior. Boca en el... Caca Junior. En el grupo C. Vamos. Grupo D. River Plate. River Plate. ¡A ver, la acerté! Sí, señor. La acerté. Ahora hay que ver después todas las cosas, cómo se dan para ver si podría haber una final River Boca. La acerté, gobe. River en el grupo D, señores. El D, la suerte. El grupo D. San Pablo. San Pablo de Brasil. En el grupo E. El equipo ahora D. De Crespo. San Pablo en el grupo E. Y Nacional de Uruguay en el grupo F. Flamengo. Flamengo en el grupo G. H. Cerro Porteño de Paraguay. River en el grupo D. Boca en el grupo C. Ahora empiezan los enfrentamientos. Recordemos que no se pueden enfrentar equipos del mismo país. Grupo de Palmeiras. Internacional de Brasil pasa al grupo B de Olimpia. El que casi lo elimina Boca. Va al grupo de Palmeiras. Ah, la tiene fácil. Mirá, acaba de jugar con Palmeiras. ¡No! Palmeiras, defensa y justicia en el grupo de Palmeiras. Están jugando la final de la Recopa. A ver, en el grupo de Boca. ¿Quién le toca? Barcelona de Ecuador. Qué culo, siempre viste. ¡Ay, Dios! ¡Ay, papurri! Boca con Barcelona de Ecuador. Uno de los más fáciles del grupo B. A ellos le toca. El Barcelona de Ecuador a nosotros lo toca el Barcelona de España. A ver, para River. La Liga de Cristo, ¿sabes? Independiente o Santa Fe. No, Independiente Santa Fe de Colombia. Independiente Santa Fe de Colombia. El grupo de River. Igual está difícil. No sé cómo anda Independiente Santa Fe. Racing. ¡Ay, el grupo de San Pablo! Va perfilando para el Grupo de la Muerte ese. San Pablo Racing. Va a practicar a San Pablo todavía. Va a practicar a San Pablo todavía. San Pablo Racing. Universidad Católica de Chile. Saludos para los amigos chilenos. ¿Qué es un católico? Estará con Nacional de Uruguay en el Grupo F. La tienen fácil el Nacional también. Aunque bueno, puede ser que salga... Yo creo que los dos... Está parejo. Puede que salga 6 a 2. Ah, está parejo. La Liga Deportiva Universitaria de Quito. El Ligo Quito de Ecuador. Que había que ir a la altura. El Barcelona creo que no juega en la altura. O sí, ahí en Ecuador. ¿Escuchaste lo que dijo? El Ligo Quito. Flamengo. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Mineiro. El equipo de Nacho Fernández. Ok, espero que por lo menos llegue a octavo. Mineiro contra Cerro Porteño. Estará contento la gente de Mineiro. Vamos con el Bombo 3. Universitario de Perú al Grupo de Palmeiras. Así que va, Palmeiras. Defensa y Justicia. Y Universitario de Perú. Olimpia de Paraguay. Inter de Porto Alegre. Y Deportivo Táchira de Venezuela. Vamos para el Grupo de Boca. Ya le tocó Barcelona de Ecuador. Lo toca lo más fácil. Defensores de Belgrano le toca. De Stronger de Bolívar. Barcelona de Ecuador y de Stronger de Bolivia. Esto está comprado hoy. Oye, esto está comprado. Déjate de joder. Ahora River. Grupo de River. Fluminense de Brasil. No te digo yo. Nos iba a tocar un brasilero. Fluminense de Brasil. Independiente de Santa Fe. Pero Fluminense no es bueno. Sí, pero es un equipo brasilero. Un equipo brasilero siempre es bravo. Argentinos Juniors. El Grupo F. ¿Qué Grupo F? Pasa el F. Nacional Universidad Católica Argentinos Juniors. Bueno, la gente de Argentinos estará no tan... Argentinos de Argentina. Sporting Cristal de Perú. Equipo muy conocido peruano. En el... San Pablo. Racing Sporting Cristal. Qué grupito ese, ¿eh? Medez Arfiel. Flamengo. Bueno, este está lindo también, ¿eh? La gente de Vélez no debe estar contenta. La gente de Vélez no debe estar contenta. Vamos al 4. Se va definiendo los grupos. G2. Ah, bueno, acá van a aparecer los G2, G3. Moto G5, qué sé. ¿Pero qué es? Todavía están jugando. Al Grupo de Olimpia. Gremio. Always Ready Ball de Bolivia. ¿Cómo se dice? Always Ready Ball. Always Ready de Bolivia. Ya está completo ese grupo. El Grupo B. B, Always Ready Ball. Vamos al Grupo de Boca, que ahora le toca Deportivo Tachito. Al Grupo de Boca. Deportivo Tachito Basura. Grupo G4. A ver quién está en el G4. San Lorenzo o Santos. ¡Opa! San Lorenzo o Santos. En el Grupo de Boca. Va bien. Pero acá ya se va. Yo voy haciendo, destinando. San Lorenzo o Santos. A ver. Santos ya la tiene casi clasificada. En el Grupo de River. G3. G3. G3, ¿qué serían? El ganador de la llave de G3 es Bolívar o Junior. Bolívar o Junior. ¿Qué? Independiente Santa Fe. Fluminense y Bolívar o Junior. Bolívar de Bolivia o Junior de Teo Gutiérrez. O River también. Rentistas de Uruguay. Rentistas y rentistas. San Pablo, Racing, Sporting Cristal y para debutar, rentistas. Me imagino la gente rentista. ¿Por qué? Si la de G3, porque es la primera que fue a la libertad. Imaginate. Si para Vélez ya es difícil, cuando rentistas dejo. ¿Qué? Flamengo, Liga Deportivo Universitario de Quito, Vélez y Unión La Calera. Qué raro que no le tocó Libertad a Boca esta vez. Deportivo La Guaira de Venezuela. Con América de Cali, Atlético Mineiro y Cerro Porteño. Yo creo que la gente de Atlético Mineiro estará contenta con este sorteo. Está el sorteo hecho. Vamos a ver si ponen la placa para poder mostrarles bien, completito, cómo han sido los grupos. Ahí está. Grupo A, Palmeiras, Defensa y Justicia Universitario de Perú y el que venga de G2. Grupo B, Olimpia de Paraguay, Internacional de Brasil, Deportivo Estáchira, Always Ready. Grupo C, Boca, Barcelona de Ecuador, Destronger de Bolivia y San Lorenzo o Santos. Grupo D, River, Independiente de Santa Fe, Fluminense y ¿quién era el que gane? Grupo E, Junior o Bolívar. O Bolívar. O Bolívar. Grupo E, para mí este es uno de los más bravitos, San Pablo, Racing, Sporting Cristal y Rentistas. En el grupo F, Nacional, Universidad Católica de Chile, Argentino Junior. En el grupo G, Flamengo, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vélez Sárfil, Unión La Calera, que grupo para Vélez, eh, papá. Y en el grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira de Venezuela, señores. Ya está el sorteo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién tiene el grupo más difícil si tenemos que elegir entre River y Boca? ¿Alguno de los dos podría tener complicaciones para clasificar? Yo creo que Boca se le complica por Santos o San Lorenzo. Y River puede ser Fluminense jodido, independiente de San Lorenzo. A los partidos hay que jugarlos a todos, pero, pero bueno. Mami, ellos dicen, ¿no está? Viste que el grupo de muerte es el grupo C, de Boca. Ah, tiene que viajar a la paz, Boca. Atenti, atenti, no me di cuenta, no me di cuenta. Boca tiene que viajar a la altura de la paz a jugar con The Strongest, eh. Muy difícil allá. Ah, que The Strongest en Bolivia. Sí. Bueno, ahí sí se le puede complicar, eh. Un poco. Bueno, estamos viendo el pollo. El pollo que dice, Boca, con este grupo. Ya es campeón. Yo creo que sí. Bueno, les iba a decir también que íbamos a repasar lo que es la Copa Sudamericana. Vamos con los grupos de la Sudamericana, ¿sí? Grupo A, Rosario Central, Huachipato de Chile, 12 de Octubre de Paraguay y San Lorenzo Santos, el que pierda. Lindo grupo. El grupo B, Independiente de Argentina, Bahía de Brasil, Guavirá de Bolivia y Montevideo City de Uruguay o Fénix de Uruguay. En el grupo C, aparece el Jorge Wilsterman de Bolivia, Arsenal de la Argentina, Caerá, no, Ceará de Brasil y Bolívaro Junior. En el grupo D, Atlético Paranaense, Melgar, Aucas y Metropolitano. Paranaense de Brasil, Melgar de Perú, Aucas de Ecuador y Metropolitano de Venezuela. En el grupo E, Corinthians de Brasil, Sport Huancayo de Perú, River Plate de Paraguay y Peñarolo Cerro Largo de Uruguay. En el grupo F, Newbells de la Argentina, Palestino de Chile, Atlético Goianiense de Brasil y Libertad de Paraguayo Nacional de Uruguay. Y en el grupo G, Emelec, Deportes Tolima, Talleres de Córdoba y Bragantino de Brasil. En el grupo H, Lanús, La Equidad de Colombia, Aragua de Venezuela e Independiente del Valle o Gremio de Brasil. Ahí está entonces lo de la Copa Sudamericana. Ustedes pueden ir dejando ahí en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene el grupo más difícil? River, Boca, Vélez, Defensa y Justicia. ¿Cuál es el grupo de la muerte? ¿Quién pasará? ¿Qué equipos pasarán a la siguiente ronda? Ya haremos alguna predicción en algún momento acá con Mati. Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado. Dale like, suscríbete a este canal. Ha pasado el sorteo de la Copa Libertadores. Y ahora, a buscarla con todo el amor del mundo. Vamos, que sea como la del 2018. ¡Nos vemos! Muchísimas gracias, gente. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!